María María, tenemos que armarnos de paciencia. Nosotros, nuestra victoria es la paz, la paz que estamos logrando. Y si tenemos que sentarnos con ellos y escuchar mentiras, medias verdades, y las verdades que puedan decir, bueno, tenemos que hacerlo por preservar la paz de ustedes, hermanos y hermanas. Nosotros no queremos una guerra entre venezolanos. Nosotros no lo queremos ver a ustedes enfrentados con otros venezolanos. Porque nosotros sí tenemos, el presidente Nicolás Maduro y nosotros, la dirección política, responsabilidad de lo que significa conducir un país y conducir a un pueblo. Y sólo los irresponsables llevan a los pueblos a la guerra. Y a las guerras franticidas. Por eso nuestro deber es, si ellos de verdad tienen, los que se sentaron, voluntad sincera de condenar y rechazar y distanciarse de la violencia, nuestro deber como gobierno, como revolución, es bueno tirarles puente de plata para que se sienten. Y ojalá, esta vez sí, aprovechen la nueva oportunidad que le da el pueblo, como lo expresaba María, y la dirección de la revolución bolivariana, de rectificar auténticamente. Ellos piden más perdón, leyes de amnistía. ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más? Pero el problema no es que haya una ley de amnistía, o perdonemos o no perdonemos, el problema es que haya rectificación y que ellos no vuelvan a incurrir en esta locura de intentar derrocar por la vía de la violencia a un gobierno democráticamente electo como es el del presidente Nicolás Maduro. Y vamos a hacer todo el esfuerzo y vamos a acompañar al presidente Maduro, el pueblo con el presidente Maduro, en este esfuerzo por el diálogo, por la paz, como nos lo enseñó nuestro comandante Hugo Chávez. Esto no es nuevo. Hugo Chávez en el 2000, en el 2002, en pleno sabotaje petrolero, estaba sentado con la oposición. Y fue al Hotel Meliá con el presidente Carter. Y la oposición no fue. Dejó embarcado al presidente Chávez y al presidente Carter. Pero aún así, el presidente insistió hasta que nos sentamos. Y se buscó el camino constitucional que fue el referéndum. El revocatorio del 2004. Bueno, vamos a medirnos. Que el pueblo decida. En paz, en democracia. Y el pueblo decidió en paz y en democracia que Hugo Chávez seguía siendo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y cantaron, dijeron que era fraude. Yo tenía hace mucho tiempo ganas de decirle eso a Henry Ramos Aluc. Y se lo dije. Estamos esperando todavía. Las pruebas. Las pruebas. Diez años después. ¿Dónde están las pruebas del fraude? Como un año después. ¿Dónde están las pruebas del fraude que denunció el gobernador Caprile? ¿Dónde están? Ah, pero su desconocimiento causó la muerte de 11 venezolanos. Y hoy tenemos que lamentar la muerte de 40 venezolanos más. Y no es una suma, como él le dijo al nuncio. Súmele a los 25 mil que mató la delincuencia, súmele a estos 40. No, la delincuencia es un problema social profundo que el presidente Nicolás ha convocado a trabajar juntos. Los 40 muertos de estas 8 semanas es la responsabilidad de una dirigencia política que por cobardía no supo condenar a tiempo los hechos de violencia y no supo a tiempo sentarse, como se los pidió el presidente Nicolás Maduro, sentarse en la mesa de diálogo que 40 muertos después, como lo dijo Jorge Rodríguez, lo tuvieron que hacer. Es su responsabilidad, gobernador Caprile, como dirigente, su responsabilidad política, todo lo que ha pasado en estas 8 semanas, como lo que pasó hace un año, cuando usted llamó a descargar su ira con violencia, ¿no? Y ocasionó la muerte de 11 venezolanos y venezolanas. Pero bueno, vamos a ver, nosotros estamos apostando de manera sincera al diálogo, porque queremos la paz de este pueblo. Nosotros no queremos más muerte para el pueblo venezolano, por razones políticas. Ojalá ellos sean sinceros y aprovechen la oportunidad que les ha dado el presidente Maduro para volver al cauce constitucional, ¿no? Mientras tanto nosotros seguimos trabajando. Moléstese quien se moleste. Solo que ustedes me digan, mire Elías, no vengas más para acá, vale. No, ahora, yo no soy un politiquero. Miren, yo pasé por aquí, el 8 de diciembre pasé por aquí, cuando estaba en campaña del año 2012. Y ustedes me plantearon este problema, después vinimos el año pasado en gobierno de calle y asumimos este compromiso. Yo fuera muy cómodo, para mí fuera muy cómodo. Bueno, yo fui candidato, no gané. Reconocí, ¿verdad? A la media hora ustedes me vieron allá en los teques, ¿verdad? Ah, por poquito, pero yo reconocí como nos enseñó Chávez. Y estoy agradecido.